Estamos de regreso con nuestro querido chef Mauricio García, que nos está enseñando por fin a hacer el bacán. Mira, yo mexicana no sé hacer. Pero no vamos a empezar a hacerlo ahorita, porque no podemos nada más hacerlo así, tenemos que desalarlo. Totalmente. Y este es un tip importantísimo en este plato que es clave. Vamos a desalarlo de una vez y para hacerlo, lo vamos a hacer así. Tenemos el pescado en sal. Este pescado se pone en sal por una técnica... O sea, ya lo compramos así salado. En el supermercado es una técnica de conservación, eso lo hablamos en otra oportunidad. Lo importante aquí es desalarlo. El agua tiene que estar fría, ¿ok? Tú le poniste hasta hielo, le ponemos hielo. Totalmente. Entonces, agarramos el pez, el pescado, el bacalao como tal, lo colocamos acá. ¿Puede estar congelado también o tiene que ser ya descongelado cuando lo pasemos a...? No, no, el viene natural. Es que el viene salado, no se congela. Sí, exacto, no se congela. Entonces, ya nosotros, por tiempo, él debería pasar aproximadamente 24 horas con esta agua. Nosotros por tiempo, ya tenemos uno en la nevera. ¿Sí? ¿Puedes? ¿Me lo traes? Porfa. Y, importantísimo, después que pase esas 24 horas, cambiarle el agua. Y esa agua, irla cambiando cada cuatro horas, que aquí la tenemos. Ok, o sea, primero pasa 24 horas seguidas en el agua, en el refri, de preferencia. Y al día, o sea, son dos días para desalar el pescado. Porque son 24 horas en esta y luego cada cuatro horas al día siguiente. Exactamente, vean, aquí lo tenemos. Ya aquí está toda la sal. Ajá. Y ahora me ayuda, por favor, a poner, no, el agua, vamos a poner agua. Ah, yo dije, ah, ya ya se hace. Uno piensa que es una receta complicada, compleja, pero para nada. Bueno, ya vieron la técnica y el tipo. Tenemos a Cintia, por favor. Cintia, yo sé que... Yo nada más estoy esperando. A ver, yo estoy viendo a ver cómo se hace, porque ya vi toda la desalada. Especialista en desalación. La desalación ya me quedó claro. Ahora quiero aprender. Que sigue, porque te digo que a mí siempre se me ha hecho muy complicado. Ajá, ¿qué tenemos que hacer? Ya sacamos el pescado, el bacalao como tal. Ya no tiene sal. Le vamos a colocar leche por lo menos una hora. Y después lo esmechamos y el resultado lo tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, ya ese paso está listo. ¿Y cómo es la salsa? Vamos a hacer la salsa. La salsa. ¿Qué tenemos que hacer para la salsa? Vamos a colocar en la licuadora pimiento morrón, tomate, cebolla y ajo. Tomate. ¿El tomate está tostado o está natural frío así? Está asadito, tostadito y el pimiento... Ah, sin pellejo. Sin pellejo, correcto. Ahí entonces te voy a dejar, Penélope, para que me ayudes a hacer la salsa. Yo por el otro lado voy a hacer el sofrito, que sería cebolla, ajo, exactamente. Vamos a sofreír por acá. Le vamos a agregar los tomates. Más tomate picado. Sí, porque aquí la idea es tener textura de los vegetales, ¿sabes? Ese sabor, pero por allá los mismos vegetales licuados, el líquido, el jugo. Claro, claro, claro. Entonces, sofreímos, importantísimo. Esto es un tip que a mí me encanta dar, es ponerle sal al momento de sofreír. Al sofreír, totalmente. Y eso te iba a decir, ¿cuál crees que sea tú la clave de este platillo? Mira, la clave, obviamente, de salar el bacalao, pero todo sofrito, todo estofado, agregarle sal al principio, para que salgan esos jugos. Para que suelte todos sus jugos. Exactamente, todos los vegetales sueltan ese sabor. Y como decía Cintia, para los que no sabemos cocinar, ¿cuándo sabemos que la cebolla ya está para ponerle los demás? Cuando está cristalina. Cuando está cristalina. De ahí, ¿qué más? ¿De qué le vamos poniendo? Con pimentón. Pimientos. Los pimientos morrones, también. ¿Y Liden? ¿Estos los freíste primero? No, estos son en escabeche, ¿no? Están como en escabeche. No, 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 los escabeche están acá. No, pero estos no son naturales, son los con aceite. Son asados, nada más, y se compran en lata, tal cual, sí. Ya, ya, ya. ¿Sí? Se compran en lata, ves, es lo que te decía. Tú le metes ahí a la cocina de lejos, pero le metes, ¿verdad? Perfecto. Entonces, seguimos uniendo todos los ingredientes en este momento, o hasta ahorita nada más esto. Todos los ingredientes de vegetales, ¿ok? ¿Qué más? Vamos ahora, el bacalao. Ya está, entonces, desalado. ¿Y ese ya no trae espinas tampoco? No trae nada de espinas, está así desmechadito. Y además hay dos tipos, está el bacalao noruego, el original, y también se usa el cazón. El tiburón pequeño. En esta receta, aquí, bacalao, y lo pueden conseguir en todos lados, o sea, no es difícil conseguirlo. Oye, Chef, ¿y cómo estamos de precios ahí con el bacalao? Mira, bacalao en sal no es costoso, porque como se vende en sal y se conserva, se puede almacenar sin problema, y el costo no es alto. Ahora, si es bacalao fresco, el costo sigue un poquito mayor. Ah, pero también se puede hacer con bacalao fresco. ¿Yo tú te utilicen bacalao fresco esto? Se puede hacer. Yo te voy a recomendar es hacerlo con pescado o bacalao salado, porque el sabor... Se te va a gastar más dinero si usas el bacalao fresco. Claro. Vamos a poner la salsa. Bueno, pero una vez en la vida me lo merezco. Claro, claro, claro. Eso sí, eso sí. Bueno, y yo comiera salmón todos los días todavía, pero... A ver, esta es la consistencia como debemos de habernos quedado nuestra salsa. Vamos a poner nuestra salsa y le colocamos la salsa. Y además, también si quiere ahorrar, pues póngale atún en vez de bacalao y también ya es como su bacalao fingido. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser, puede ser. Ay, no, pero la Navidad sí es bacalao, bacalao. No, Navidad, bacalao, y lo importante es que tenemos una técnica que es estofado con el pescado. Ahora la creatividad es amplia. Tenemos entonces esto por aquí. Meclamos. Voy a agregar papa. La papa ya está cocida. Ya está cocida. Papa cocida. El chile güero lo ponemos al final. Uy, le sonido. Vamos a ponerle las aceitunas. Las aceitunas. ¿Sin hueso de preferencia? Sin hueso. Puedes tener pimiento, la aceituna, sin problema. Alcaparra, yo voy mencionando. Qué rico la alcaparra. Aceito. Y vamos a ver esto. ¿Echas almendras también? Al final. Ah, ok. Al final. No sabía. Porque, ¿cuál es la idea de esto? Que se cocine medio lento. ¿Cómo por cuánto tiempo que será? Yo diría como unos 20 minutos, 30 minutos. Obviamente, por factor tiempo, ya lo tenemos allá y ustedes lo probaron. Delicioso. ¿Cierto? Sabes que también, a veces, cuando muchas veces queda lo que sobra de lo que se cocinó. El recalentado. El recalentado. En México hacen tortas de bacalao al día siguiente. Divino. Y son la cosa más deliciosa que hay. O taquitos o taquitos también. Y romeritos. Muy rico. Muy rico. Miren, después de varias horas ya tenemos ahí nuestro producto final. Pero espérate, falta el chile güero. Y falta el chile güero. Tienes que salen los litros. Tienes que salen los litros. Gracias.